¡Enrique! ¡Ay, por Dios, me muero! ¡Ay, por Dios, me muero! ¡Ay, si llegan a sacarnos, por favor! ¡Porque lo tengo sin batería! ¡Gracias! ¡Ay, me muero! ¡Gracias! 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 ¡Enrique! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vitali! ¡Enrique! ¡A menos yo! ¡A menos yo! ¡A menos yo! ¡Ay, me muero! ¡Enrique! ¡Quique, por favor! ¡A firma! ¡Todo! ¡La remera!